La cámara fotográfica es un instrumento que enseña a la gente a cómo ver sin cámara fotográfica. Dorotea Lange. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenido al curso gratuito de fotografía callejera. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y en este vídeo quiero hablarte de la juxtaposición por contraste. Sin tecnicismos, ¿qué es la juxtaposición por contraste? La juxtaposición por contraste es poner a dos o más personas dentro de tu encuadre y que el contraste de una de ellas resulte llamativo. Ejemplos en una fotografía simple. Una persona gorda con una persona delgada. Una persona alta con una persona baja. Una persona con mucho pelo, una persona sin pelo. Una persona mayor con una persona joven. Ejemplos de fotografías en grupo. Cinco durmiendo, uno despierto. Cinco personas con pelo, una persona sin pelo. Cinco señoras bostezando, una señora que se ríe. A eso lo vamos a llamar en este curso la juxtaposición por contraste. Vete dándole un like al vídeo porque sé que te va a gustar. Acuérdate, si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Si ves a una persona que realiza una acción, una expresión, un movimiento o simplemente por su característica física, te resulta fotografiable, mira alrededor porque seguramente encuentres a alguien o algo con qué o quién contrastarlo. En este vídeo, como vamos a hablar de la juxtaposición por contraste, vamos a contrastar a dos personas. Ya hablaremos en venideros vídeos de la juxtaposición por combinación. El cómo combinar a una persona con algún objeto. Acción, movimiento, expresión o característica de la persona que te resulte fotografiable. Miras alrededor, te haces invisible. Recuerda que para hacerte invisible tienes que haber chequeado este vídeo que tengo aquí arriba de cómo aplicar la invisibilidad en la fotografía de calle. Esperas, encuentras el punto de vista y vas a conseguir una muy buena imagen. Acuérdate que no solo fotografiamos para nosotros, sino también para el espectador que visualice nuestras fotografías. Y es este último el que tiene que entender lo que nos ha llamado la atención a la hora de fotografiar. Vamos a fotografiar bonito, vamos a fotografiar diferente a los demás. Ya sabes tú que lo diferente gusta. La fotografía es adictiva y verás que cuando empieces a clasificar a estas personas que ves por las calles, vas a ver contrarios por todos los lados. Y eso te va a hacer más selectivo, más creativo e incluso un poquito más provocativo para tus imágenes. Verás cuando veas a una persona con el pelo al o afro, verás cómo vas a mirar a su alrededor para ver si ves a alguien con quien poder contrastar ese pelo que más quisiera yo tener. Voy a ser muy pesado con esta frase, pero quiero que se te meta en la cabeza. Si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Y yo que sé que en esta playa donde voy a Hong Kong vienen muchísimos turistas chinos vestidos para lo que ellos creen que es de domingo. Pues sé que me va a contrastar con cualquier bañista que se encuentre en la playa tomando el sol o disfrutando de la arena con familiares y amigos. Ya ves aquí en esta fotografía el contraste que da una señora versus la señorita. La señora que va vestida muy flamenca con sus lunares y la señorita que deja casi al descubierto los lunares que tenga. Contrasta la situación, contrasta la ropa, contrasta la edad. Eso es lo que estamos buscando en esta lección de la juxtaposición por contraste. Creo que esta foto merece que te suscribas al canal ahora mismito. Pero que ahí no acaba la cosa. Te voy a mostrar otra fotografía simple y un par de ellas contrastando a un grupo de personas. Te recuerdo que este curso es el gratuito que tengo aquí en mi canal de YouTube. Pero que puedes encontrar un curso muchísimo más completo en mi página web www.miguelitor.net barra curso. Puedes encontrarlo en la descripción de este vídeo o incluso en los comentarios. Un curso que vale menos que un libro. Y sabes qué, que encima te regalo un libro. Un curso donde vas a encontrar muchísimos ejercicios, PDFs, retos, horas de vídeo. Un curso donde te digo lo que nadie te dice para aprender a observar. Recuerda los contrastes. Una persona gorda con una persona delgada. Una persona alta con una persona baja. Una persona rubia con una persona morena. Una persona mayor con una persona joven. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la foto. No te la voy a explicar. Voy a estar cuatro segundos callados para que la veas. Disfrutes. Y por si acaso no te has suscrito al canal, que te suscribas. Y esas son las fotografías simples que te quiero mostrar en este vídeo. Pero también podemos contrastar a alguna persona dentro de un grupo. Vamos a encontrar a alguien que se salga del patrón. En el curso de mi página web tienes muchísimos ejercicios de cómo encontrar a gente que se sale del patrón. Fíjate en esta fotografía, por ejemplo. En el aeropuerto. El aeropuerto, las playas, las paradas de metro, de autobús, dentro del transporte público. Son sitios que nos encontramos a muchísima gente y cada uno a su rollo. Ahí podemos encontrar muchísimo contraste. Y este fue el contraste que encontré yo en el aeropuerto. Mientras iba a uno de mis talleres en Manila. Y estábamos esperando al avión. Que como siempre cuando vas a Filipinas se retrasa. Y como yo sé, lo que estoy buscando me resulta muchísimo más fácil encontrarlo. Y esta fotografía, que la he tomado 6 millones de veces, es en el ferry. Que tengo que tomar todos los días, tanto de ida como de vuelta. Para ir a trabajar o para venir a mi casa. La gente aprovecha esta media hora. Que dura el trayecto para dormir. Pero yo sé que siempre hay alguien que no tiene sueño. Como suelen ser los niños. Que tienen una energía que no hay quien les doble. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.